Ay amor, ay amor, cuando chico de barrio Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Jamás tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada No me puedo imaginar qué va a hacer de mí si me perdiera un día No hay paz que se desborda por cualquier que después yo entrego Y necesito hablar las cosas que yo sé y despido en su niego La verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Es más fuerte seguir fingiendo y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Hoy quiero que conozcas Hoy quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sabor Y siempre vamos a estar juntos por siempre Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Es más fuerte seguir fingiendo y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Hoy quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Un sentimiento Un sentimiento Sí, 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 sí Ay, amor Una vez un tisch lower Mi amor Un sentimiento Un sentimiento Te quiero más que a mí Un saludo Hay un mal Attractivo Es mejor